¡Eh! ¡Estoy grabando! Yo creo, ¿ahí está grabando, no? Sí. ¡Ah! ¡Daniel, un tiburón, Jolan! ¡Oh, my God! Sí, claro. Miren, atrasito. Miren como hormiguitas. No sé cómo empiezan a brincar, esa es la parte del dedo. ¡Esa mierda! ¡Dime, Doug! ¡Que me toque la celulamia! ¡Que me toque la celulamia! ¡Presidente, la GoPro! ¿Está grabando? ¡Oh, my God! No, 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 Jolan, no, don't do that. ¡Oh, my God! ¡Vámonos de acá, por favor, que se ve que hay un tiburón en serio en ese marco. ¡Huevo! Gracias. 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 Gracias.